5. Sus maravillosos platillos. Más famoso, por supuesto, sin dudar alguna, es la cochinita pevil, después va el lechón al horno. El pavo en tzacol es un pavo con achiote asado al carbón y a la leña, con el col del queso relleno, que es a base de caldo de pavo. Los papazules, el papazule es la pepita de la calabaza que se extrae, se deja tres días al sol secar, se tuesta, panuchos, salbutes, garnachas de cic de venado, longaniza de venado, longaniza de valladolid y muchísimos guisos que hay en la cocina yucateca también. 6. Su famoso relleno negro. Es a base de puros chiles, el chile del país, que es un chile que se da en la región de Valladolid, que es el oriente del estado. Es un chile que le aporta mucho sabor al recado. A veces utilizan chile de árbol, porque a veces sí escasea mucho este chile del país, pero pues yo diría que es como nuestro mole yucateco. 7. Los guisos yucatecos registrados. Tenemos aproximadamente 400 guisos yucatecos registrados, así como toda la República Mexicana, Oaxaca, Puebla y muchos estados representativos de México. Y pues como cocinero, como yucateco, pues es un orgullo representar a una de las cocinas más prestigiosas de la República Mexicana y obviamente pues la cochinita que a nivel mundial se conoce. 8. Una cocina con evolución. Ha evolucionado, porque pues hablar de cocina yucateca es hablar de fusiones, como es un queso relleno, que es un queso edan holandés, que es picadillo de cerdo con aceitunas, pasitas, caparras y almendras, que obviamente esos ingredientes y esas especies no son yucatecas en su momento. Ahorita lo hemos adoptado como un guiso yucateco y es hablar de cocina fusión de hace muchísimos años. 9. Es reconocida internacionalmente. El récord Guinness de la línea de tacos más grande, de la cochinita más grande, del pulpo más grande del mundo, o sea, tiene muchos reconocimientos la gastronomía yucateca. Y hablar de la gastronomía yucateca es hablar de tradiciones, de folclor, pero del respeto que se le da a la cocina ancestral yucateca. Número 10. Sus postres. Sí, por supuesto tenemos los caballeros pobres, que son un estilo como unas capillotadas. Tenemos el dulce de nance o nanche, el ciricote, que el ciricote es similar como si fuera un durazno. Tenemos la cremita española, que es como una natilla, es muy españolizada y le hicimos más yucateca. Y tenemos los sorbetes, que son nieves o helados de agua, de frutas de temporada. 11. Las famosas marquesitas. Don Polito crea la marquesita, que es la base, como si fuera el cono del helado, pero se le ocurre rellenar de queso de bola rallado. Y ha sido un boom a nivel mundial espectacular. Realmente los yucatecos somos muy creativos y así somos en Yucatán. Somos muy comelones, somos muy bohemios. Nos gusta mucho la música, el folclor, las tradiciones, el disfrutar la vida. Yo creo que como cocinero, como yucateco, estoy agradecido de haber nacido en Yucatán, porque comer en Yucatán o en cualquier parte del mundo comida yucateca es algo maravilloso. Maravilloso.